Las 33 familias que el lunes pasado fueron desalojadas por la policía metropolitana de un hotel ubicado en el barrio de Constitución, se concentraron esta tarde frente a la jefatura de gobierno porteña para pedirle una solución o al menos una respuesta al gobierno de Mauricio Macri. Las 33 familias, 32 porque uno era de la encargada, que justo la policía llegaba a hacer un allanamiento justo por esa habitación. Estábamos las familias dentro del hotel con las puertas con llave. Fue a las dos y media de la tarde cuando llegó la policía metropolitana, encapuchados y con armas, rompieron las puertas y dijeron que era un allanamiento y nos estuvieron apuntando en el suelo diciendo todos abajo, hijos de puta, así nos trataron como animales y no nos dejaron hasta que dijeron tienen cinco minutos para que desocupen el hotel. Nosotros agarramos, pero ¿por qué nos van a sacar? Dijeron no, tienen que salir para desearles un censo, lo cual lograron que todas las familias se alieran porque dijeron después van a volver a ingresar al hotel. Cuando todas las familias estuvieron afuera, dijeron no, esto es un desalojo, no van a volver a ingresar. Y nosotros lo que queremos es protestar por nuestras cosas porque se quedaron con las cosas adentro. Dijeron que no porque eso iba a quedar en cautiverio por el gobierno de la ciudad. Nos dijeron que nosotros éramos unos usurpadores, que nosotros habíamos tomado el hotel, pero lo cual es mentira porque todos los inquilinos tenemos recibo, de lo cual hemos pagado a la encargada. ¿Y ahora dónde están viviendo? Nosotros estamos afuera del hotel, haciendo un... con esta bajo la lluvia, poniendo unas carpas, una lona que la sociedad, bueno, el pueblo nos ayudó, menos el gobierno porque nos negaron las ayudas, que si nosotros no saliéramos de ahí o no fuéramos un parador, nos iban a negar la ayuda que nos tenían que dar. ¿Tenés hijos vos? No, pero tengo un cuñado que es decapacitado, también fue agredido por la policía, estaban encapuchados y él usa una mano ortopédica, lo cual no le dieron tiempo a poder sacar su mano ortopédica que tiene que usar. Estamos resistiendo bajo la lluvia porque los medios del gobierno no se acercan hasta ahorita a darnos una ayuda como debe ser o una respuesta que queremos, porque somos personas que luchamos y trabajamos y creo que tenemos derecho a reclamarnos lo que realmente estamos reclamando. Que llega tanta gente que a veces no sé quiénes son, pero nadie te trae nada, algo concreto, alguna solución, nadie te trae. Te ofrecen un parador, andate porque o te vamos a dar 700 pesos, pero no es la solución porque yo creo que el subsidio es para la gente que está en situación de calle. Nosotros somos trabajadores que hemos pagado nuestro alquiler y no tenemos por qué estar pidiendo eso si estamos pagando nuestro alquiler. ¿Cuántas personas son las que fueron desalojadas en total? Y seremos 100 personas. ¿Con menores incluidos? Claro, 33, 34 chicos. Todas las pertenencias, todas las familias están en las habitaciones que fueron irrumpidas, violentadas, rotas por la policía, encapuchadas. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron hasta el momento de las autoridades de la ciudad? En estos momentos llegamos y el comisario nos dio una respuesta que tratamos de desalojar un carril para que ellos puedan conversar con un representante, con la secretaria. No nos vamos a mover hasta que venga alguien y nos dé la cara. Si el comisario se fue y no regresó más. Esto es lo que es. Acre no nos va a dar una respuesta, no nos va a dar la cara. No va a venir a reprimir a tanta familia que está acá, reclamando sus derechos. Gracias por ver el video.